Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programas logros para contarlo. Ya estamos en la última, en el último día de competencias de este Mundial de Ciclismo de Pista Categoría Junior. Pues ya es hora de los balances y con muy buena calificación. Hemos invitado al presidente de la Federación Colombiana de esta disciplina, el doctor Mauricio Vargas. Para que el doctor, pues de entrada a la felicitación, se ha hecho un muy buen Mundial aquí en la ciudad de Cali. Bueno, muy contentos de los resultados que hemos tenido hasta el momento. Tanto en la parte administrativa como en la parte deportiva. La parte deportiva simplemente espectacular. Una gran categoría, de verdad que encontrar un campeonato del mundo juvenil, donde se han batido ya cinco récords mundiales, demuestra muy a las claras el inmenso poderío que tienen las naciones participantes. La gran calidad de los deportistas. Y en el caso colombiano, pues muy contentos de los resultados obtenidos. Una medalla de oro, tres platas hasta el momento. Dos cuartos puestos en velocidad de equipos, cosa que nunca se había logrado. Un quinto puesto en persecución de equipos. Presentaciones espectaculares en velocidad con las niñas. Hoy aspiramos a tener una espectacular presentación en el Keirin. Y al fin y al cabo yo pienso que es el fruto de un trabajo serio, de un trabajo responsable, de un trabajo por el que hemos luchado desde la federación, en conjunto con todos los funcionarios, con el comité ejecutivo. Porque estamos convencidos que cuando se trabaja con seriedad, con responsabilidad y con entrega, se consiguen los resultados. Se da la oportunidad de agradecer al Ministerio del Deporte, al Comité Olímpico Colombiano, a Colombiana, que son los principales patrocinadores, como también a GW, a Suárez, a Azura, que hacen posible que este trabajo se realiza. Para dar un reconocimiento especial a Hernando Zuluaga, que ha sido el director del campeonato, que no ahorro esfuerzo alguno para que esto fuera lo mejor, a la Liga del Valle, a todos los voluntarios, a toda la gente de logística de este campeonato y a los medios hablados y escritos, porque son fundamentales para que el campeonato tenga el éxito que hemos logrado hasta este momento. Qué bueno, salió redondito todo y con muy buena calificación. Presidente, pues nos estaremos viendo muy amables siempre por atender el periodismo de Logros. Claro, aquí estaremos siempre y siempre que haya una cosa de pista bien importante, creo que estaremos en Cali presentes. Ahí está, la noticia es positiva del ciclismo en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!